Donde los demás, tú sabes que no les llegan Frido de botellas de champán, de las copas al brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate El traje combina con la Mercedes granate No hay otra forma que ellos traten Quédate Que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose Y todos los gemidos Que yo no quiero nada Que no sea contigo Quédate Que las noches sin ti duelen Tengo en la mente